Y queremos comentarle que emprendedores, empresas y personajes serán reconocidos por su aporte al país. Van a ser estas personalidades reconocidas en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El galardón estrella Bolivia al mundo creo que va a ser muy importante mañana y mañana se les invita a todos, a todos que estén presentes para poder ser parte de este galardón y así enfocar no solamente Bolivia sino hacia el mundo lo que es y lo que somos como bolivianos emprendedores en este país. Ser este joven es que la Asamblea Legislativa Plurinacional entregue este reconocimiento titulado Galardón de Estrella Bolivia al mundo a emprendedores, empresas, empresarios y personajes que aportan con sus ideas y ejecución de proyectos al desarrollo económico, social y cultural del país, proyectándolo a nivel internacional y por lo tanto, dejando una huella positiva para las futuras generaciones. Los puentes que se generan entre todos nosotros es justamente en las culturas el mejor mecanismo de poder establecer los lazos de armonía, de cogencia y de trabajo conjunto, colaborativo, colectivo, comunitario. Como no podía ser de otra manera, la Red ATV con su programa La Mañana, que se difunde por ATV Radio, recibirá este reconocimiento por ser uno de los emprendimientos y proyectos ejecutados que apoyan al desarrollo y engrandecimiento de nuestra Bolivia.